La onza de plata, al igual que la de oro, se giró a la baja con inusitada fuerza tras tocar nuevos máximos históricos en términos nominales a las puertas de los 50 dólares a finales de abril. Desde entonces el metal está claramente canalizado a la baja. El actual momento del mercado, con el enquistamiento de la crisis de deuda en Europa, podría ser propicio para ver un ataque a la parte alta de dicho canal. A corto plazo vemos que el metal se encuentra dando forma a una pauta de bandera a lo largo de las últimas semanas. La teoría nos dice que estas figuras son de continuidad de tendencia, que en un principio es alcista. La clave está en la superación de la resistencia de los 35,686 dólares. Por debajo, el metal está soportado por la media de las últimas 50 sesiones. Al observar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa siguen rebotando desde la banda de sobreventa, que alcanzaron en los mínimos de finales de septiembre. Esto nos indica que el precio sigue teniendo potencial alcista. En cuanto a los factores fundamentales, debemos tener en cuenta que la crisis de deuda europea privilegia a los activos refugio, entre los que los metales preciosos juegan un importante papel. Del mismo modo, la recaída en la recesión en Europa está descontada por numerosos analistas, lo que podría arrastrar a otras economías como la de los Estados Unidos y China. Gracias por ver el video.